Los medios de comunicación públicos locales de Marchena, Radio y Televisión Marchena han sido distinguidos con el Premio Periodista Solidario 2020 que concede la Asociación Andaluza de Trasplantados Hepáticos Ciudad de la Giralda. Se trata de un galardón que concede a las personas trasplantadas desde hace años a empresas o periodistas que se han destacado por su tratamiento en el difícil tema de los trasplantes y las donaciones de órganos en la provincia de Sevilla y por ello en la concienciación de nuestra sociedad para que muchos enfermos terminales puedan tener una segunda oportunidad en la vida. Ha sido el prestigioso doctor Pérez Bernal quien fuera coordinador de trasplantes de Sevilla y Huelva y médico en la UCI del Hospital Virgen del Rocío durante más de 40 años el que ha comunicado a esta casa directamente el recibimiento de este premio del que nos sentimos muy orgullosos y agradecidos. Se destaca el tratamiento informativo en diversos ámbitos de la actualidad local a través de nuestras noticias, reportajes y entrevistas de temas relacionados con la donación. Con este premio, dicha entidad que lo otorga agradece nuestro trabajo asegurando aún así que el mejor galardón será sentir el agradecimiento de todas las personas trasplantadas, de los enfermos, de las listas de espera y de sus familiares. El premio se entrega anualmente en la comida de Navidad de la Asociación rodeados de socios y profesionales sanitarios, pero este año por las circunstancias del COVID será entregado en nuestros propios estudios de Radio y Televisión Marchena el próximo día 29 de octubre.